La expresidente Janine Áñez amaneció en celdas de la FECC de La Paz. Ella denunció que la mantuvieron incomunicada y anunció que acudirá a instancias internacionales. Su llegada a la ciudad de La Paz procedente de Trinidad, en medio de un reforzado operativo policial, la expresidenta Janine Áñez amaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En principio estuvo en una de las oficinas del segundo piso de la FECC, pero luego fue llevada a celdas comunes de la policía. En sus primeros contactos con la prensa, denunció que su aprehensión fue irregular y que la mantuvieron incomunicada. No tengo conocimiento porque estoy incomunicada. No sé cómo estará. Algo que no tiene ni pie ni cabeza y que simplemente es un amedrentamiento absolutamente político. Un patropello es un irrespeto, pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. Escoltada en todo momento por uniformados, la exmandataria luego fue prontuariada y le tomaron los registros biométricos en el marco del proceso que le sigue la exdiputada del MAS, Lidia Patti, por la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales. Áñez anunció que acudirá a instancias internacionales. Que respeten mínimamente las leyes, que respeten el estatus de una expresidenta. Presidenta, absolutamente cómo va a haber golpe de Estado. Yo he hecho una sucesión constitucional. Hasta ese momento solo había recibido la visita de algunos colaboradores que le entregaron ropas de abrigo para afrontar la fría mañana paseña.